Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Figueroa y soy nutrióloga de la Red Estatal de Nutrición. El día de hoy vengo a hablarte sobre algunos beneficios que nos trae el consumir fibra. Cabe mencionar que la fibra la encontramos presente en los alimentos de origen vegetal, como es el caso de los cereales integrales, las leguminosas, las frutas y las verduras. Existen dos tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble atrae mucha agua formando unos geles viscosos. La fibra insoluble aumenta el volumen de las heces y disminuye el tiempo de tránsito en el colon. El consumo de fibra beneficia nuestra salud, ya que previene el estreñimiento, ayuda a la renovación de la microbiota intestinal, ayuda a prevenir el crecimiento de las células cancerígenas en el intestino, favorece la saciedad retrasando el hambre, puede mejorar los niveles de lípidos en sangre, contribuye a regular el nivel de azúcar en sangre después de comer. Por aquí te voy a dejar algunos consejos para que puedas gozar de los beneficios que nos trae el consumir fibra. Como consejo número uno, aumenta el consumo de frutas y verduras, de preferencia que sean crudas o con cáscara. Como consejo número dos, aumenta el consumo de leguminosas como es el frijol, las habas y las lentejas. Consejo número tres, bebe al menos dos litros de agua al día. Y como consejo número cuatro, consume lo que son galletas, tortillas, panes, que sean elaborados con granos enteros y harinas integrales. Espero que estos cuatro consejos sean de mucha utilidad y nos vemos la próxima semana para un nuevo tema.